La vida misma me apasiona, todo lo que es vivir me apasiona. Y con eso todo lo que hago, mi familia, mis amigos, creo que es lo más bonito que tenemos. Lo que me inspira es el poder ayudar a otros. Y cuando vemos el resultado de algo o de alguna meta, estamos ayudando a gente, especialmente en mi trabajo, me inspira más todavía para poder continuar y hacer otras cosas. ¡Gracias! ¡Gracias!